Siempre camino flexing por la street Aunque la mirada estén en mí Ella me lo mueve con swing Paraísa, soy mi lauto tono Siempre camino flexing por la street Aunque toda la mirada estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus fleas Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me si te hablo en el party Te mozó en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track, el auricula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar Del hoy te se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que ya viví Un delito pa' mi gente y pa' los haters no en fatality Pinque, panque, panque, pinque Mal que esté a tu marketing Ha, shit, nos revemos guachín Bang, bang, chile, bang, bang Te saltamos con mi cater, como siempre Y esos tragos que tomé ya no me hacen na' Todo sigue dando vueltas por la ciudad Yeah, pero yo no cambié Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo igual Siempre camino flexing por la street Aunque toda la mirada estén en mí Y esa que me tiene crazy con sus fleets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablo en el party, te hemos hecho la cuarta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir No, acostado y lleno, man, unos mil No, pa' contar lo primero hay que vivirlo Ya tenía fuego adentro, solo faltaba escupirlo Voy chill, no entro en los beef Nunca había ese falso, me lo dijo Dick Oh shit, voy hate, transgret Y ya nadie me controla, ya arranqué ese chick Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Capaz que en eso sale un hit Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Y sigo chilling porque Siempre camino flexing por la street Aunque toda la mirada estén en mí Y esa que me tiene crazy con sus fleets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir Siempre camino flexing por la street Que si te la mirada estén en mí Y esa que me tiene crazy con sus fleets Yeah, no me puedo dormir 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 Do้